... ¿Qué tuvo que entregar usted para... Toda mi cartera, ahí están mis documentos, mi celular, mis cuadernos, absolutamente todo. Yo como me demoré me metieron un cachazo con la pistola. ¿Dónde sacaron tu celular o tú? Estaba con audífono y me jalaron. Regresaban a casa luego de recibir clases en una conocida universidad de Santa Anita. Y mientras viajaban en esta combi, los delincuentes armados les robaron lo que llevaban en sus mochilas. Todo, desde celulares hasta libros y cuadernos. Ellos tenían incluso su bolsa de basura, la cual pedían a todos los pasajeros que dejen todas sus pertenencias. Los maleantes subieron en un paladero de Puente Nuevo. Aparentemente iban tras un pasajero que llevaba una fuerte suma de dinero. Uno se sentó aquí, 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 pero parece que ha sido en persecución a un señor que llevaba efectivo en un sobre. Porque el señor se sentó en la parte de ahí y subieron justo en el Puente Nuevo. Y fue, van a estar siguiendo a ese señor y van a aprovechar la ocasión. El pasajero al que le habían puesto los ojos los delincuentes logró escapar. Y es ahí donde empieza la pesadilla. Antes de llegar al paladero Castilla en el Rima. El asalto duró eternos 10 minutos, donde 10 universitarios fueron golpeados y obligados a entregar todo lo que tenían a la mano. El chofer prendió el carro ya para poder irnos, porque estaban los dos choros abajo, dos choros, y uno estaba arriba. El que estaba arriba, mi chofer no se dio cuenta que estaba uno arriba. El chofer prendió el carro para que se corra, y uno que estaba abajo le apuntó. Un disparate dijo que se apague el carro. Se han apuntado con el arma en la cabeza, sí. ¿A todos nos han apuntado en la cabeza? A todos nos han apuntado en la cabeza. ¿A todos nos han apuntado en la cabeza? ¿A todos nos han apuntado en la cabeza? ¿A apuntar el miedo de los pasajeros? La verdad que sí. Todos somos sacados universitarios. Nemos la universidad ya directo de nuestras casas saliendo de clases y ya nos atacan de cualquier manera. Según los pasajeros, los delincuentes bajaron en el paradero Castilla, ubicado exactamente a una cuadra de la Irín Cri del RIMAC. Y aquí también hay una caseta policial donde nadie atiende. La verdad que no encontramos ningún efectivo policial a los alrededores. Y siempre el horario de todo universitario es 10 y 15 de la noche. Realmente debería haber más seguridad. Y hemos encontrado a las justas un patrullero cerca del puente Trujillo, pero el cual no nos ha atendido. Esta vez los delincuentes no dispararon. Pero hace 12 días ocurrió un robo bajo la misma modalidad a bordo de una CUS Terren Pueblo Libre, donde hirieron de bala a otra universitaria. Una y otra vez, jóvenes expuestos al miedo, a las balas, a que se frustren prometedores futuros. Gracias. 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 Gracias.